Bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a tocar el estado previsional Remix Folk Un, dos, tres Va siendo hora de que nos digamos las cosas De no confundir los gusanos con las mariposas Era mucho más feliz antes de conocerte Sé que te gusta, sé que esto a ti te divierte Pero a mí me está matando Me estoy cansando Pienso mucho, hablo poco Me he enganchado a un cereal Y cuando duermo además de solo lo hago mal Y si estalla alguna guerra Iré yo de corresponsal No es eterno, es un estado provisional Ahora solo pienso en irme de vacaciones En ir olvidándote en diferentes sesiones Voy a subirme en todos los puestos de la feria A preguntarme porque esto ya no es lo que era Algunas cosas Dan tanta pena Bebo mucho, como poco Leo a veces la postal Que enviaste hace unos años de Portugal Y resisto como resisten en el barrio del Cabañal No es eterno, es un estado provisional Lo que antes me hacía reír Ahora me pone triste Lo que antes me hacía feliz Ya no existe 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 Lo que antes me hacía feliz Ya no existe Ya no existe Ya no existe Ya no existe Gracias.